No he comenzado todavía, pero esa es parte de la estrategia de la derecha. Que el pueblo pelee con el mismo pueblo. El pueblo pelee con el mismo pueblo. Ustedes comienzan a atacarnos, no me llegaron los CLAC. Entonces le echan la culpa al señor, que es jefe de CLAC que tiene ya un año sin dormir, preocupado por la comunidad, pero hoy le echan la culpa. Hoy le echan la culpa. ¿Por qué? Porque hay una campaña. No caigamos en esa campaña. Levantemos la cara y ante las adversidades vamos para adelante. Aquí nadie ha negado. Mire, ¿qué dijo el presidente ahorita? ¿Tú crees que Nicolás, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por atender al pueblo, va a escurrir el bulto? Porque a alguno no le llegó el pernil. ¿Y por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos, los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y nos mandaron los perniles. Y ahí estamos pariendo. Ah, nos vamos a rendir. Nosotros nos vamos a rendir. No vale. Aquí nadie está escurriendo el bulto. Asumimos la responsabilidad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. La gasolina igual, la gasolina tiene componentes que nosotros no producimos. De cuando vamos a comprarlo afuera, ¿qué hacen los gringos? Bloquean barcos, bloquean transacciones. Es una guerra contra el pueblo de Venezuela. Ojalá lo entendiéramos todo. Los chavistas y los no chavistas. Pero los chavistas deberíamos entenderlo más todavía porque Chávez nos preparó para esto. Es una revolución, ¿vale? Vean lo que está ocurriendo en el mundo. Si Nicolás fuese como santo, Venezuela no pasaría nada. Nada. Si Nicolás fuese como Macri, Dios lo cuide, no pasaría nada. Pero nosotros no estamos dispuestos a arrodillarnos ante los gringos. No estamos dispuestos, ni lo vamos a hacer hoy ni nunca. Ni nunca lo vamos a hacer. Entonces tenemos que cargarnos de fortaleza, de coraje. De coraje. Y los problemas se resuelven atacándolos. Atacándolos. No es que peleando entre... No, ponen a pelear entre nosotros, ¿vale? ¿Qué culpa tiene el señor si no le llegó? Y no le llegó porque los gringos están bloqueando, ¿vale? A pesar del esfuerzo que hace Freddy Bernal y todos los clases plegados por Venezuela. Y el esfuerzo que hace el presidente. Nosotros, queda en nuestras manos, camarada. Queda en nuestras manos y en nuestra conciencia, rendirnos o seguir luchando. Yo no me rindo, carajo. Yo no me rindo, no, 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 no.